El reconocimiento llegó para mostrar el amplio trabajo que en materia de igualdad social se realiza en la empresa. Mujeres y hombres que han contribuido en cada una de las transformaciones por las que se aboga a nivel de país, amparadas por el programa de adelanto de la mujer. Tuvimos un primer encuentro en la preparación de cuadros de nuestra empresa y a ellos les fue orientado por parte de nuestra organización, de nuestra dirección, les fue orientado todos los pasos que debíamos seguir. Ahí constituimos el comité de género que se constituye mediante resolución. Las estrategias que tenemos trazadas van un poco más allá de la lucha en contra de la discriminación de las mujeres. Estamos hablando de equidad de género y se trata de todo, que todas las personas tengan igualdad, que no haya diferencia ninguna, que no haya discriminación ni por raza, ni por sexo, ni por edades, y que todas las personas sean incluidas, pero además teniendo en cuenta el plan de adelanto de la mujer. Líneas de trabajo que concretan su puesta en marcha a partir de múltiples tareas que vinculan el desempeño laboral con el que hacer diario de cada uno de los trabajadores. Inicialmente vamos a comenzar con un diagnóstico trabajador por trabajador donde no solamente vamos a ver su comportamiento en la empresa, sino vamos a ir un poco más allá y llegar hasta la casa, hasta la familia, porque muchas veces los problemas familiares son los que influyen en sus resultados en la empresa. Y dejando claro que todos somos iguales, que no hay diferencia, que las personas no pueden ser rechazadas ni siquiera por la escala en la que están en la sociedad y además del trabajo. Si usted está dirigiendo, usted tiene el mismo derecho a ser tratado bien, siendo mujer, siendo hombre, siendo joven, siendo viejo, de cualquier raza que sea, todos tenemos que ser tratados por igual. Así, la empresa Universal Cienfuegos desarrolla una labor preventiva y de apoyo a las mujeres en coordinación con la FMC y en total correspondencia con los deberes y derechos que les pertenecen. Alí en Armas Enríquez, Notisur.